35 años de Guayacán Orquesta, qué lujo, qué lujo, Dios mío. Bueno, varán atrás, le pega a Sarmiento, ¡qué golazo! ¡Gol de América! ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota! ¡Andrés Sarmiento, cómo le pegaste a esa pelota, Sarvi Sarmiento! ¡Y qué bola le baja a Vinegro! ¡Vinegro, Adrián Ramos para el primero de la América! ¡América, señoras y señores! ¡Tiene uno, Deportivo Pereira tiene cero! ¡En el Pascual Guerrero, Ricardo Henao Calderón! Una acción rápida en un saque de bandas que se convirtió prácticamente en un tiro libre, un centro con mucho veneno. Y el veneno además lo puso Adrián Ramos, que se anticipó a la marca, la devuelve, hace las veces de pivot, y Sarmiento la entiende como es. De primera la pone en el fondo de la red. 16 minutos, la grave desatención del Deportivo Pereira. Se prepara el número 11 para el equipo Deportivo Pereira. ¡Listo, Bocanegra! 66 minutos, termos de juego. Bocanegra, levanta la barra de Bocanegra al centro, ¡gol de Pereira! ¡Gol de Deportivo Pereira! ¡Gol de Deportivo Pereira! ¡Se agita la querentona, traslochadora y morena Pereira! Lo acabábamos de decir. ¿Ravires de media distancia o Ramires de cabeza? ¡Qué pelota le puso Bocanegra! ¡Y cómo le pegaste a esa pelota, mi negro Rami Ramires! ¡Qué balón de cabeza! ¡No lo que hacer de Novoa! ¡Uno tiene América! ¡Uno el Deportivo Pereira! ¡Ricardo Henao Calderón! Bueno, la pelota quieta equilibra muchas cargas, ¿no? Equilibra muchas cargas. Y aquí la posibilidad la tuvo el Deportivo. Bueno, se le ayudaron al equipo para encontrar el empate. Aunque la América ha reaccionado muy bien después del minuto 80. El último 10 minutos han sido todos para la América. Le va a pegar Falke al tiro libre. Levanta la pelota a Falke, Falke al segundo palo. Se levanta primero, Barón al área. Se equivocaba detrás. ¡Le queda la pelota arriba! ¡Gol de América, Brincho! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo! ¡Gol de América! ¡Meternazo! ¡Minegro! ¡Minegro! ¡Adrián Ramos! ¡Minegro Adrián Cho Ramos! ¡El remoto de pierna derecha! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Adrián Cho! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Adrián Cho! ¡América tiene dos! ¡Uno el Deportivo Pereira! ¡Ricardo Henao! Empujando sobre el final el América. En cuenta el desequilibrio. Nuevamente con Adrián Ramos, que había sido protagonista también a lo largo del partido. Se había salvado cinco o seis veces el Deportivo Pereira. Me parecía cantado el empate, pero bueno, sobre el cierre, en el juego aéreo, el que baja esa pelota es Suárez. Y el que complica esa es las veces de pivot, Suárez. No definió, no remató, hizo las veces de pivot, dejó esa pelota allí servida y apareció el goleador, Adrián Ramos. Nunca le olvidó y nunca le va a olvidar marcar goles a Adrián Ramos. Seguro. Y el último que toca esa pelota es Kevin Andrade, que es el que sobre el piso le mete un puntacito al balón para Adrián. Mira la alegría de los chicos hinchas del América. Lo tenía complicado en América, ¿no? Sí. No problemas de juego, más que problemas de definición. No le entraba. Y por poco lo vacuna el Deportivo Pereira con ese cabezazo de Ángelo. Ángelo casi, casi marca el segundo. Ahí lo salvó Novoa.